¡Tarata, tarata, tarata! ¡Yo ya llegué! ¡Turu, tutu, tu! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, yo ya estoy muy preocupado porque hoy llegan todos los simpáticos babosos y regentones y huevones del Cente que van a ocupar todo el DF. ¡Ay, ay, ay! Con estas marchas y con esta mancera que nada más se dedica a hacerse así, miren, con el dedo, nada más se toca la nariz porque no hace absolutamente nada. ¡Ay, ay, ay! Este México no va a cambiar. ¡Y la sorpresa de hoy! ¡Uh, uh! Que en febrero disminuyó el empleo. ¿Será? Sí, con eso de que ahora somos la generación de los 5 mil pesos. ¡Chequen todos los puestos! Requerimos abogado con mucha experiencia, sueldo mensual, 5 mil pesos. ¿Qué requerimos? Licenciado en contaduría para que trabaje en una gran empresa, sueldo requerido y pasado, 5 mil pesos. ¡Somos la generación de los 5 mil pesos! Y eso que es que el preciso dice que vamos a ganar mejor, pero en sus sueños. ¡No, no, 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 no! Las cosas que hayas son más caras, están las cosas de veras a todo lo que da de la alza y los salarios están, pero para mentarles la M a todos los políticos, porque como ellos no tienen conciencia social, como no viajan en el metro, no compran tortillas, pues les vale. Y eso hacen sus abalúos, yo no sé cómo, pero bueno, este país aguantará. ¿Hasta dónde? Bueno, ya me voy hoy, porque si no, ya ni voy a poder viajar en el simpático aeropuerto en avioncito. ¿Por qué también les van a subir el TUA? No, 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 este es el año de sube, 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 sube y baja, 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 baja el sueldo. ¡Uh, uh! Ya me voy hoy. ¡Tara, ta, 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 ta! Así es el gobierno de México. ¡Turu, tu, tu! ¡Je, je, je! ¡Uh! ¡Adiós!